¿Qué es el evento de la CUP? Y posteriormente habrá un sopa popular y un concierto del grupo Son Caliú. Allí tenéis la mesa para informaros sobre el tema del sopa popular y este más o menos será el orden que haremos esta tarde. Después de las intervenciones, como hay ese tiempo posterior en que estará aquí la gente, no va a haber turno de preguntas o de respuestas. De hecho, qué mejor que poder hablar con los que han intervenido directamente y preguntarles directamente. O sea que este turno también se nos iría haciendo un poco más de noche, con lo cual iremos ya directamente a esa parte. No se evita, ni mucho menos, sino que se haría de esta manera. Bueno, pues empezaríamos ya con la primera parte, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, buenas tardes. Mi nombre es Javier Bujalance y estoy aquí invitado por el grupo que organiza el acto, el grupo de la CUP, para hacer dos funciones principales. Una es, pues esto, la de presentación, iré presentando a los distintos compañeros, que hoy compartimos cartel, digamos, pero en realidad ellos, las principales opiniones y los principales argumentos los darán ellos. Yo en realidad, y esta es mi segunda función, estoy un poco para abrir el acto y romper el hielo, etcétera, etcétera. Lo que sí que en principio no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que esta noche ha habido algún evento en el pueblo, no quiero dejar de hacer un comentario respecto de él. De hecho, algunos compañeros nuestros han sufrido esta noche pasada, por simplemente, han sufrido, han sido increpados, han sido amenazados, han sido robados, insultados y agredidos por unos sujetos vestidos con distintivos fascistas. No podemos decir mucho más. Solamente por colgar carteles. Nos parece totalmente desproporcionado. Yo mismo, no puedo hablar por otro, pero yo mismo, si no opino a alguien que está poniendo un cartel, lo que hago es poner otro cartel al lado diciendo mi opinión. Y tendrá, el que mire los carteles, tendrá dos opiniones y que decida. Eso es ser tolerante. Agredir es innecesario. Y no es lo que hacemos nosotros. Vaya por delante nuestro apoyo y solidaridad con nuestros compañeros. Esto me da pie, un poco, a hacer mi pequeña intervención antes de que vengan los cabezas de cartel. Muy breve. Yo normalmente suelo hablar de lo que he aprendido en la vida. Y la verdad es que una de las cosas que he aprendido en la vida y que te rompe un poco los esquemas es que la justicia y la legalidad no sean lo mismo. Tenemos ejemplos que a veces cuando los vemos en otros estados nos parecen más claros. Hay estados donde las mujeres no pueden votar. Eso es injusto. Pero es legal. En esos estados, hablar con una mujer y respetar su opinión es de eso de obedecer. Es desobedecer. Es así de claro. No es legal. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tienes una mujer delante? No le puedes preguntar su opinión. Es la madre de tus hijos, posiblemente. O tu compañera. O simplemente una compañera. O una amiga. O una mujer. Sin más. No tiene por qué tener más calificativos. Es desobedecer. No cumplir la ley. Es desobedecer cuando lo que haces es justo. En mi opinión no es desobedecer. Otra cosa que he aprendido con mi experiencia es que muchas veces las mayores mentiras son las verdades a medias. Parece mentira, pero la Constitución reconoce el autogobierno. Parece mentira. Lo pone. Nuestra Constitución reconoce el autogobierno. Pero lo limita. Y eso es una paradoja. Si os dais cuenta, limitar el autogobierno es una paradoja. Porque hace que el gobernado y el gobernante sean distintos. Y por propia definición, autogobierno, gobernante y gobernador es el mismo. Es una paradoja. No podemos consentir este tipo de asincronizaciones en nuestra legislación. Si el autogobierno se permite, no se puede limitar. ¿Y por qué se limita? Simplemente se limita a través de la ley para mantener privilegios. Los que quieren gobernar lo limitan. No los gobernados. Los que quieren gobernar lo limitan. En realidad, al final, llegas a la conclusión de que las leyes son tretas que han hecho los gobernantes para mantener sus privilegios. Con lo cual, vemos un poco cómo está el tema. Y ya termino. Ya veis que no quiero sentarme mucho. Yo soy una persona que, por lo general, me gusta mucho hacerme preguntas. Me gusta mucho hacerme preguntas. Evidentemente, no me gusta saber la respuesta antes de hacer la pregunta. Es así como, al final, consigues que, bueno, a lo mejor después de esas respuestas a esas preguntas, primero que consigues una cierta habilidad en buscar las preguntas adecuadas. Y después, en realidad, a veces las respuestas te dicen, ostras, lo que yo pensaba al principio no es lo que voy a hacer hoy. De hecho, hoy voy a utilizar este gusto mío por las preguntas con mis compañeros de cartel.